¿Qué viviste recién, Miguel, con ese grupo de argentinos y de rusos cuando la selección salió, cuando quisimos saludarlos? La verdad que vinimos a la concentración acá con ganas de saludarlos, por lo menos que levanten la mano, y salieron todos mirando para abajo, ni miraron para los costados. Son igual que en el estadio, todas las selecciones saludan a su público, y la nuestra parece que está muy creída, está muy agrandada, que subestima a los rivales y a la gente que los sigue tantos kilómetros. Rubén. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dijiste vos, Cacho, y con lo que dijo Miguel. Es una vergüenza. Es una vergüenza nacional. Y que la gente vea en los estadios cómo se despiden las otras selecciones. Exactamente. En lugar de ser el ejemplo y dar una satisfacción de un saludo, sabiendo de que hicimos tantos miles de kilómetros para estar acá alentándolos, y ni siquiera tienen la delicadeza de saludarlos, siquiera dar vuelta a la cara mirando para el lado de la banquina, donde estamos nosotros saludándolos, esperando para alentarlos. La verdad, decepcionados totalmente. Como hinchas.